Gracias amiguitos Cuanta gente cae, lo que es impresionante Bueno, me estás más fino al bajo porque se me fue al carajo Quiero presentarles a unos amigos A la banda de mi compadre Ustedes ya lo conocen Ricardo Iorio y Almafuerte Estano Buangarchielo y Walter Vamos a tocar unos temas de peso argento Un aplauso fuerte para Almafuerte que está acá En Buenos Aires Vivo Buenas noches Y aprovechando que todos ustedes están acá Sepan que agradecemos a los Cadillac por ser fabulosos Que son los ganadores de Grammy Los que más perduraron en la nación dentro de la música Y que, bueno, que nos invitan a nosotros Que somos los rebeldes pesadotes Los criollos putos, ¿no? De nuestro peso argento Con el gran intérprete instrumental, Flavio De nuestro peso argento Gil Trabajador Fue el tormento perdido artificial Y su amor se da para origen a la anestesia La concesa comuna Que transcurre su infancia En la ciudad Esa humana carga Masticando esta siniestra nevada Prisionero estoy en mi ciudad Trabajador Toda tu sangre al atorco de un patrón Con un visero sueldo Con el cual no logro esquivar El trago amargo de este mal momento Mientras el mundo con el chile y ladrón Me bautiza sonrindo Y el trago amargo de este »sar ¡Suscríbete! De Pacheco a la Paternal De dos y dos antes de febrero Mis amigos con el corazón Escuchan esta canción Para atravesar El trago amargo reciba el momento Mientras el mundo policía y ladrón Me bautiza sonriendo Fil-dravacador 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 Hacemos peso argento, a ver ahora No hay nada que hacer Escucha lo que te canto Pero vas a confundir A ese malo que mató La guerra civil es que es una raza soberana Superiores, inferiores brinda de poder Pongo que esto ocurre carguros Fue de vida, eso sopa no te cantea Mi corredor Todo el que hace la guerra Y que las maldas condena Y que es maldad violencia Que no tiene conciencia Todo como si fuese a fulgar Aquel día no puedo regular Quienes traer y casando tantos Como puede ser un rato Que la fuerza no se entendían a memorizar Que ya se mata el río con ese amor ¡Es mi vida! ¡Esta no está nada bien! Hace los ojos de Dios, todo, todo es igual Sos el que hace la guerra Dicta, falsas condenas El que ama la violencia El que no tiene conciencia Elito de la Humberna , de lo Ro Cortás Marbit Talk No hay mucha gracia Elito de la Humberna Oh... Elito de la Humberna Y Baca Delito de la Humberna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!